Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés tú y tu familia, son unos bendecidos, unos amados por el Dios eterno, por el eterno creador. Gracias por ver mis videos y muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito a mis clases. De antemano les agradezco y los bendigo grandemente porque están aprendiendo de verdad, no como han aprendido en otros videos, sino como realmente yo aprendí. Yo enseño como yo aprendí, así aprendí yo, descubriendo y eso es lo que... Te agradezco que te suscribas aquí. Suscríbete a mis videos, suscríbete a la campanita donde está la campanita de aquí y recibirás inmediatamente cuando yo saco un video, una actualización de mi último video para que lo veas, porque es importante que tengas consecutividad, o sea, seas consecuente con los videos. Antes de comenzar quiero darles las gracias a aquellas personas especiales que se han tomado el tiempo a escribirme correos para ayudarme a mejorar cada día, a escribir letras, canciones, arreglar párrafos. Los felicito y las felicito. Son muy, muy, muy importantes para mi vida. De verdad, les agradezco mucho. Y también les digo que si se quieren suscribir a mis clases personalizadas, en las cuales aprenderán mucho más rápido y con videos exclusivos para ustedes, escríbanme aquí en este correo. Este correo que sale aquí, por favor, déjame tu nombre, tu teléfono, dónde vives y qué quieres aprender. Si quieres aprender guitarra, si quieres aprender piano, si quieres aprender a cantar, a componer, a tocar, a hacer producciones musicales, a hacer canciones. En fin, no hay límites. En la música no hay límites. Recuerda, Dios hizo la música y Dios es ilimitado. Así que comenzamos esta clase inmediatamente. Y te ayudas con otras cuerdas. Muy bien. De solo a la, ¿ok? Ahora tenemos la A. De la a sí, hay otro tono, casi llegando a la parte de la guitarra donde se circunferencia totalmente el cuerpo con el mástil. Esta nota que vemos así, esta nota sí, 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 sí señor, sí señor, así es, es sí. De la a sí hay un tono, este tono que está aquí, ¿ok? ¿Ok? En sí, ¿ok? De la a sí. Entonces ya tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sí. ¿Ok? Tenemos sí. Y en sí vamos a hacer algo muy sencillo. Mira lo que voy a hacer. Para hacer una canción. Sencillo. Sí. Sí. Ahora de sí. Después que viene después de sí. Cuidado, me van a decir como unos alumnos en una clase que estaba dando clases. Y les digo, bueno, señores, esta es la antepenúltima nota o la anterior a la última. Y después de sí, ¿quién me dice que viene? ¿Sale alguien? No, profesor. ¿Cómo así? No, que después de así viene el no. Muy bien. A muchos, a muchos le dirán que no, pero Dios te dice sí. Sí puedes. Anímate. Sí lo vas a lograr. Sí lo vas a lograr. Anímate. No tienes tiempo. Sí vas a sacar el tiempo. Anímate. No tienes la guitarra. Sí la vas a conseguir. Anímate. Sí puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí yo pude. Tú también puedes lograrlo. Así que ya sabes que esta sea tu nota preferida. Sí. Sí, señor. Así lo haré. Seré uno de tus valientes, una de tus valientes doncellas y princesas que logren su objetivo. Uno de los valientes guerreros que logren su objetivo. Recuerda, nuestro objetivo es ser felices. Ser felices y es lo más importante a lo cual Dios nos manda en la Biblia a buscar la felicidad de la mano de él. De la mano de la bendición del Señor. Así que ya sabes. Sí. Y para terminar, la última nota se encuentra aquí al ladito de sí. Sí, do, do. Do se encuentra en el traste. Te lo voy a decir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece. En el traste trece. Aquí está. La guitarra se parte en la mitad de en el traste doce. Si te das cuenta, hay una línea que parte la guitarra. ¿Ok? La circunferencia. Mírala. ¿Ok? Entonces, este es el traste doce y aquí queda do. ¿Ya? ¿Ok? Do. Entonces, decía do, hay medio tono. ¿Ok? Entonces, encontramos que... Ah, bueno. Vamos a hacer una canción con si. Con do, perdón. Sencillo. Utilizando do. Do octava. Ah, eso es algo muy importante. No te lo había dicho. Todas las notas se repiten, se repiten, pero cada vez que suben, suben ocho notas arriba se llaman octava. Por lo menos. Mira este ejemplo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esta es la octava de do. Mira cómo lo hago. Voy a ponerle números. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Es la octava posición en la escala mayor. Entonces, primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Me equivoqué. Voy a hacerlo otra vez. Recuerda, cada vez que te equivoques, aprende de tu error. Si no aprendes, vas a hacerlo hasta que lo logres. No te preocupes. No te sientas mal. Yo también me equivoco. De pronto, esa es la gran virtud de mi canal. En mi canal ves a un profesor que no edita su video de los errores. Al contrario, te los muestra para que tú sepas que también puedes equivocarte. Pero puedes aprender de ellos. Recuerda, el que te diga que no se equivoca es un mentiroso. Porque todos nos equivocamos. Pero para eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Para que a través de él, por medio de él, laváramos todos nuestros errores y aprendéramos a salir adelante. ¿Ok? Entonces, ya lo sabes. Comenzamos otra vez. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo grado. ¿Ok? Las notas de la escala musical se llaman grados. Primer grado, do. Segundo grado, re. Tercer grado, mi. Cuarto grado, fa. Quinto grado, sol. Sexto grado, la. Séptimo grado, si. Y octavo grado, do. ¿Ok? Muy bien. Ya lo tienes. Ya tienes la teoría musical de aproximadamente cinco años en base. Te acabas de aprender en un video cinco años de música. Cinco años de música o en su defecto un semestre bien largo y costoso en cualquier universidad para enseñarte la base de todas las escalas. Si te aprendes do aquí. También lo vas a poder encontrar aquí en la primera cuerda, pero la primera cuerda se va a llamar si, mi. Después de mi viene que fa. Y de mi a fa, ¿y cuánto? Medio tono. Aquí está. Matemato, medio tono. Aquí está. Matemática básica, financiera, de música. De mi a fa hay medio tono. Mi al aire. Con estas dos notas hace un rock and roll. Muy bien. De mi a fa hay medio tono. De fa a sol hay un tono. De sol a la hay un tono. De la a si hay un tono. Y de si a do hay medio tono. Mira, ya saqué la escala de do en la primera cuerda. De mi a fa. Claro, porque la primera cuerda se llama mi. Ahora vamos a hacer una tercera cuerda. La tercera cuerda se llama sol. Sol, ¿cierto? Sol. De sol a la hay un tono. De sol a la hay un tono, un espacio. Si hago aquí será sol sostenido. Pero si hago aquí será la. Sol, la. De la a si después viene, ¿qué? Un tono. Y de si a do hay medio tono. Aquí está. En todas las cuerdas puedo hacer la escala de do. Y de do a re hay un tono. Y de re a mi hay otro tono. Y de mi a fa hay otro medio tono. Un semitono. ¿Ok? ¿Sí ves? Ahora vamos a hacerlo en la cuarta cuerda. La cuerda cuerda es mi, si, sol, re. La cuarta cuerda, re. Después de re que viene. Re, mi. ¿Ok? ¿Sí ves? Mi. ¿Por qué no es aquí? Porque de re a mi hay un tono. Re, mi, re, mi, re, mi. Después de mi viene fa. ¿Por qué está pegado, profesor? ¿Por qué está mi, fa pegado? Porque la regla de la escala mayor en su estructura dice que de lunes a miércoles hay un día. Perdón. De lunes a martes hay medio día. ¿Verdón? De lunes a lunes no hay día. Entonces, aquí tendríamos de qué notas están. Re, mi, fa. Ahora de fa a sol hay un tono. Aquí está. De sol a la un tono. De la a si un tono. Y de si a dos. Aquí está la escala mayor. La escala mayor que hice en la segunda cuerda. ¿Ok? Ahora en la quinta cuerda. La quinta cuerda es la. ¿Ok? La de la a si. De la a si. Hay un tono. Aquí está. Un tono o un espacio. Aquí está. Pero de si a do no hay ningún espacio. No hay tono. Aquí está. De si a do. ¿Ya? Sirve para tapping. Entonces de si a do. Y de ahí sacas muchas canciones. Entonces. De la a si hay un tono. De si a do hay medio tono. De do a re hay un tono. Aquí está. ¿Ya? De re. La, si, do, re, mi. De re a mi hay un tono. De mi a fa otra vez. Un semitono. De fa a sol. Un tono. De sol a la un tono. De la, si, un tono. Y de si a do. Increíble. Las tonas de la guitarra. Pueden llegar hasta acá. No te preocupes. No hay límites. Para los que creemos. En el poder. Del amor. La fe. Y la abundancia. Y la prosperidad. Del eterno creador de Dios. Recuerda. Aprende. 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 Divirtiéndote. No escuches la crítica. No escuches al que te entorpece. Al que se burla de ti. Se está burlando de sí mismo. El que habla mal de ti. Habla mal de él mismo. Así que. No te preocupes. Tú. Precúpate por ti. No. Mejor dicho. No te preocupes. Encárgate de divertirte aprendiendo. Y ya lo sabes. Falta la sexta cuerda. La sexta cuerda es mi. De mi a fa. Hay un tono. De mi a fa hay un tono. Este tono. Mi. Fa. Muy bien. Falta ahora la nota de mi. Vamos a encontrar la escala mayor en mi. De mi a fa. Hay un espacio que se llama. Tono de mi a fa. Entonces. De mi a fa. De mi a fa hay un semitono. Perdón. De mi a fa. Mira. Aquí está. Mi. Fa. Mi. Fa. De fa a sol hay un tono. Aquí está. De sol a la hay un tono. Del tercero al quinto traste hay un tono. De. Mi. Mi. Fa. Sol. La. De la. Si. Hay un tono. Aquí está. La. Si. La. Si. Y de si a do hay medio tono. Ya hicimos otra vez otra escala mayor. Ok. Ya hicimos otra escala mayor. Ahora vamos a divertirnos haciendo este ejercicio para practicar la escala mayor. En octavas. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Bueno. Muy bien. Espero que te haya gustado mi clase. Ya sabes. No te olvides de darle gracias a Dios por la vida de tu profesor y amigo Henry Zambrano. Y recuerda cada vez que quieras tomar y suscribir unas clases solamente dale aquí en la campanita. Suscríbete y recibirás todos mis videos y todo lo que tenga que ver con las clases de guitarra. Y si quieres clases personalizadas para tener un contacto personal conmigo directamente. Si no tienes tiempo solamente escríbeme al correo y te mandaré los precios de mis clases, el valor de la mensualidad o las clases por hora. Si tú quieres solamente una clase puedes darte ese precio especial. Y si tú quieres una mensualidad o una suscripción mucho mejor vas a aprender mucho más. Y vas a poder tener el contacto con este ser que Dios escogió para enseñarte a vivir y a ser feliz. Ok. Recuérdalo. Disfruta de tu familia, de tus familiares, de tus padres, de tus amigos, de las personas que te aman y te quieren. Y si no crees que alguien te quiere recuerda mira al cielo y dale gracias porque el que está arriba te está viendo y te ama con todo. Con todo lo que eres así Dios te ama y te bendice con estas clases. Recuerda fue un placer darte clases hoy. Gracias por ver mis videos y te invito a que no te pierdas la próxima clase. Bendiciones para ti y para toda su familia. Nos vemos la próxima. Bye bye. Chao. Bueno esta clase fue muy emocionante porque así aprendí yo. Así aprendí a descubrir la escala mayor impresionante. Pero la comparé con los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y así también se repiten las escalas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Lo importante no es lo que sepas sino lo que hagas con lo que sabes. Y recuerda de que te vale tener muchas cosas si no puedes compartir del amor de Cristo, del amor de Dios, de la paz, de todo lo que Dios nos ha dado. Recuérdalo siempre. No te vas a llevar nada de este mundo, pero a todos los corazones que le sembraste amor, a ellos le vas a dejar la leyenda, la herencia, el recuerdo más hermoso de que Dios está contigo. Recuérdalo. No dudes en contestarme para mis clases y nos vemos la próxima semana. Feliz día para ti y tu familia. Bendiciones. Bye, bye. Se me olvidaba. Dale me gusta en el video y suscríbete a mis clases para que recibas todos los días que puedas la mayor información acerca de este tipo de clases y contenido digital en cuanto a aprendizaje musical se refiere. ¿De acuerdo? Nos vemos. Bye, bye. Bye.